Intendente, vamos ahí a donde está, perdóname, Alfredo, ya volvemos. Inger es un dirigente del radicalismo que viene a ratificar los 8 años de gestión de Cacho Ardu, también otro radical, al frente de la Municipalidad de La Falda. Intendente, recién se acabó de conocer, de 22 a 6 paro de ERSA, ¿qué solución hay? No, no es paro de ERSA. Le gusta, le gusta. Le gusta. Pero bueno, es la línea más perjudicada, quizás, la empresa que más recorrido tiene. Lamentablemente hay que informarle a todos los cordobeses que va a haber una medida de fuerza nacional, producto de las paritarias nacionales, que afecta a todas las ciudades y a todas las provincias y a todos los servicios de la Argentina de 22 a 6 horas. Es decir, nosotros lamentablemente estamos sujetos a una cuestión, de una discusión de los trabajadores en el ámbito nacional. No es una situación que tiene que ver con la ciudad de Córdoba. Y con relación a esa pregunta habrá que preguntarle a los dueños de ERSA. Yo soy solamente el intendente y tengo la obligación de regular el servicio del transporte. No tengo nada que ver con la empresa. Intendente, nosotros venimos de Villa Libertador donde hubo una original protesta porque, bueno, el hundimiento ahí es casi constante. Anoche se hundió otro pozo negro. ¿Piden más rapidez en la resolución de los problemas, tanto la Municipalidad como el Gobierno? Bueno, nosotros estamos trabajando con mucha celeridad y con mucha rapidez. Acá lo que tienen que saber todos los cordobeses de nuestra provincia, no solamente de Córdoba, es que las napas freáticas, todos los ríos y todo lo que tiene que ver con corrientes de agua, el Código Civil establece claramente que es dominio de las provincias y la Constitución también. Por lo tanto, esa es una responsabilidad provincial. Nosotros no dejamos de hacernos cargo y por eso hemos iniciado una obra del dren que es para tratar de evitar que esa agua siga fluyendo y produzca inconvenientes. Una obra que le debería haber hecho la provincia y que la estamos haciendo nosotros. Y también estamos trabajando en conjunto, la Nación, la provincia y la Municipalidad, con distintas obras que tienen que ver con las conexiones domiciliarias en esta zona que tiene estas dificultades donde el agua subterránea sube. Estamos con mucho trabajo, estamos con mucha inversión y por supuesto que de manera permanente a través del CPC estamos brindando servicios para aquellos pozos negros que están desbordados o que tienen dificultades. Es decir, hay un trabajo de todas las jurisdicciones mancomunadamente para dar respuesta en este centro. Dicen que no alcanza, que no es la respuesta que necesitan. ¿Cómo denunció Laura Sesma? La verdad que yo solamente tengo para decir, y aquí están los funcionarios del área que le pueden dar mayor precisión sobre este tema en particular, soy el intendente que a lo mejor me animo a decirles que en la Argentina más personal ha logrado bajar desde que asumió. Yo asumí con 14.500 empleados y hoy la Municipalidad tiene 12.000. No solamente eso, tomé la decisión, yo tomé la decisión, que nadie se arrogue una política que la puse en marcha yo, que es poner los concursos públicos para que los que ingresen lo hagan por mérito y por idoneidad. ¿Pero qué pasó con los que ganaron los concursos? Es una situación concreta que nosotros hemos tomado la decisión de llevarla adelante y así es como nosotros estamos produciendo cada una de las acciones en este sentido. Y no solamente eso, controlamos a aquellos que no están trabajando como corresponde y que no cumplen con su tarea, lamentablemente para ellos, nosotros cumplimos con lo que dicen las ordenanzas, los echamos, los exanteamos. Es decir, funciona la política de recursos humanos como corresponde en el municipio de Córdoba. Con lo cual, esa pregunta en particular, con esa situación en particular que usted me está comentando, seguramente que a mis funcionarios le pueden dar más precisiones porque no conozco los detalles. Intendente, los diputados del radicalismo en Cambiemos, ¿van a dejar el bloque? Bueno, primero, yo la verdad es que quería contarles que pensé que me iban a preguntar sobre eso. Yo estoy muy contento de ser, de haber sido elegido por mi partido el día sábado como candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical, junto a Carlos Briner, el intendente de Belville, un intendente joven, prestigioso. Nosotros planteamos una fórmula que tiene experiencia de gestión. No vamos a prometer cosas que nunca las hicimos, sino que ya las venimos haciendo cambios y transformaciones en nuestra realidad, en lo que nos toca vivir, cosa que otros a lo mejor no lo pueden expresar. Y a esto también hay que sumarle la juventud. Es decir, nosotros logramos lo que la sociedad en su conjunto está pidiendo, que es una renovación de la clase dirigencial. Así que estamos muy contentos que democráticamente, con representación de cada uno de los departamentos, si el radicalismo nos haya elegido. Y con relación a la pregunta de los diputados nacionales, de los cinco diputados nacionales que tienen el radicalismo de Córdoba, hay cuatro diputados nacionales, que lo ha expresado el diputado nacional Diego Mestre, la decisión de escindirse, por lo menos del bloque, seguramente que en los próximos días vamos a dialogar, vamos a evaluar y analizar esta situación, porque para nosotros es un tema que lo tenemos que profundizar, no hay que tomar decisiones enojados por las cosas que nos pasaron. Yo ya di vuelta a la página, nosotros estamos convencidos que hay que trabajar fuertemente para ofrecerle a los cordobeses una alternativa a 20 años del gobierno de Juan Esquiareti, que sin lugar a dudas hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por mejorar, y la verdad es que estamos concentrados en eso, en el cambio que tenemos que producir. ¿Usted va a propender que no se vayan, va a intentar que no se vayan del espacio de Cambiemos, los legisladores nacionales? No, yo no he dicho eso. No, le pregunto. No, no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo y le acabo de decir, lo voy a volver a ratificar, lo que estamos haciendo es tratando de poner paño frío para no tomar decisiones en caliente. Hay que discutirlo, hay que evaluarlo, hay que verlo, que es lo correspondiente. Todos saben lo que ha pasado en Córdoba con la situación de esa posibilidad que tuvimos de construir Cambiemos y que no logramos hacerlo y en donde los candidatos de la Unión Cívica Radical han sido elegidos y hay otros candidatos, pues bien, cada uno tiene derecho a hacer lo que crea correspondiente. Nosotros estamos ofreciéndole a la ciudadanía una alternativa a los 20 años de populismo que encabeza Juan Escareta y para eso vamos a trabajar. Intendente, si no llega a ser usted electo gobernador, usted me va a decir que usted va a ser el gobernador, pero ¿qué puede pasar en octubre? ¿Puede ir a una, por ejemplo, ser diputado nacional, conformar las listas? Yo tengo en mi cabeza gobernar la provincia de Córdoba, con lo cual las conjeturas que se puedan llegar a hacer no es tiempo, ni momento, ni lugar. Porque me parecería que es subestimar a la gente, que es la que tiene el poder de decisión y de voto. Y si no, me reamito, ustedes que son periodistas y que siempre están buscando la noticia, fíjense qué casualidad que las encuestas de las últimas semanas decían que iba a salir primero, según las encuestas, en Neuquén salió tercero, con lo cual, una vez más, las encuestas se equivocan. Entonces, todos creen, no, que va a ganar Escareti, no, que están dadas las condiciones. Nosotros le vamos a ganar Escareti y nosotros vamos a llevar adelante los cambios que hace falta en Córdoba. Intendente, hoy hubo una presentación en el Palacio 6 de julio de concejales y un grupo de remiseros y taxistas pidiendo la anulidad del... Ahí tenían ustedes lo que estaba pasando en este momento con el Intendente hablando de todos los temas.